Enrique Iglesias De Semar Bueno Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón El suelo sube un corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando A noche que siento, tu cuerpo me siento, subiendo y bajando Bailando Bailando Este fuego que adentro subiendo, creciendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más No aguento más Ya no puedo más No aguento más Como esta melodía, esta es mi fantasia Quanto a filosofía, mi mente está vazia Ya no aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Otra noche loca Ay, besar tu boca Y voy a estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, vestir contigo una noche loca Hombre, no hay noche loca Tú me miras y me llevas a otra dimensión Entro en otra dimensión Tus latidos se afeleran a mi corazón Yo suspiro, eso es el héroe de ocurreza Que ironía de destino, no poder tocarte Abrazarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 En nuestra que siento, teo corpo mexendo, subiendo y bailando 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 Este fuego que adentro es subiendo, creciendo, ardiendo y quemando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Emo esa melodía, esa es mi fantasía Con tu filosofía, mi mente está vazia No aguento más No aguento más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Una noche loca Ay, besar tu boca Y cantar tu boca Y voy a estar contigo, vivir contigo Danzar contigo, vestir contigo Una noche loca Una noche loca Bailando amor Bailando amor Es que se me bailo